Música Es muy muy importante Barichara, creo que Santander en general tiene todo un tema patrimonial que es muy representativo para los colombianos. Música Tenemos un tema patrimonial muy importante con los planes especiales de manejo y protección de los centros históricos. Música Muy importante hacer esos planes especiales, esto no implica necesariamente una obra física, ni un tema que usted vaya y recorra y lo mire, pero son las reglas del juego para que nos pongamos de acuerdo, tanto el consejo municipal, las autoridades municipales y sobre todo los ciudadanos, con el ministerio a ver qué queremos conservar. Música La mochila guane, pues yo cuando oigo decir la mochila guane, me viene como la idea de lo que hacían los indios guanes, y las vasijas en barro también que hacían. Se han rescatado tradiciones, se han rescatado oficios que no estaban ya olvidados por la misma gente del pueblo. Siento que han hecho un trabajo de cultura ciudadana, pues clave, parece ser que Barichara desde otra perspectiva ha trabajado muy bien y son sus propios habitantes los que están aquí en cada una de sus calles, eso es un tema que ustedes deben defender. Bellísimo el espacio, es bellísima la naturaleza que la rodea, tiene una sala infantil, tiene una sala de referencia, con el ánimo de fortalecer la lectura y un espacio propio para este fin. Música